Hola, bienvenidos a este ciclo de entrevistas sobre el rigor, la disciplina y el método necesarios para que el talento brille. Hoy nos acompaña Leila Guerriero, una de las mejores plumas de América Latina cuando de las crónicas, los textos de calidad periodística se tratan, multipremiada, multireconocida, pero que además es una verdadera trabajadora de los textos. De hecho, voy a leerles algo que ella misma contó en una conferencia y dice, escribir un artículo me lleva de 20 días a un mes y medio, con jornadas de 12, 15 o 16 horas. Eso sin contar la etapa de investigación previa. Conozco a otros editores que trabajan como yo, que después de meses de reporteo, bajan las persianas, desconectan el teléfono y se entumecen sobre el teclado de su computador para salir tres días después a comprar pan, sabiendo que el asunto recién empieza. Bienvenidos, hablaremos con Leila. Bienvenida, Leila. Un placer que estés aquí. Un placer todo mío, caballero. Finalmente lo logramos. Lo logramos, sí. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto. Y te pido, por favor, en base a esta introducción donde hablábamos de dedicarle 8, 9, 10, 15 horas, las horas que sean necesarias a un texto, si podés leer uno en particular que vos publicaste en El País de España hace dos años, y si es posible que lo leas en voz alta como cuando, si aún lo haces y después vamos a estar hablando sobre esto, como cuando vos misma te lees en voz alta para corregirte a vos misma. Cómo no, vamos a ver si sale. Y espera, y para que nos están viendo, presten atención por dos temas. Uno, por el texto en sí, lo que dice el texto justamente sobre la edición, y dos, por cómo lo lee Leila para corregirse a sí misma. Bueno, sabe leer, sabe leer. Es un texto que se llama Escribir y dice así. Hay que amasar el pan. Hay que amasar el pan con brío, con indiferencia, con ira, con ambición, pensando en otra cosa. Hay que amasar el pan en días fríos y en días de verano, con sol, con humedad, con lluvia helada. Hay que amasar el pan sin ganas de amasar el pan. Hay que amasar el pan con las manos, con la punta de los dedos, con los antebrazos, con los hombros, con fuerza y con debilidad y con resfrío. Hay que amasar el pan con rencor, con tristeza, con recuerdos, con el corazón hecho pedazos, con los muertos. Hay que amasar el pan pensando en lo que se va a hacer después. Hay que amasar el pan como si no fuera a hacerse nada, nunca más después. Hay que amasar el pan con harina, con agua, con sal, con levadura, con manteca, con sésamo, con amapola. Hay que amasar el pan con valor, con receta, con improvisación, con dudas, con la certeza de que va a fallar, con la certeza de que saldrá bien. Hay que amasar el pan con pánico a no poder hacerlo nunca más, a que se queme, a que salga crudo, a que no le guste a nadie. Hay que amasar el pan todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, sin pensar que habrá que amasar el pan todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. Hay que amasar el pan como si fuera la primera vez. Habrá que amasar el pan cuando ella se muera. Hubo que amasar el pan cuando ella se murió. Hay que amasar el pan antes de partir de viaje y al regreso. Y durante el viaje hay que pensar en amasar el pan. En amasar el pan cuando se vuelva a casa. Hay que amasar el pan con cansancio, por cansancio, contra el cansancio. Hay que amasar el pan sin humildad, con empeño, con odio, con desprecio, con ferocidad, con saña. Como si todo estuviera al fin por acabarse. Como si todo estuviera al fin por empezar. Hay que amasar el pan para vivir, porque se vive, para seguir viviendo. Escribir, amasar el pan, no hay diferencia. Es una belleza. Bueno, muchas gracias. Pero lo que describe es bastante tortuoso, ¿no? Sí. ¿Por qué escribís? Mira, Fowell tenía una respuesta para eso que era genial. Que decía que era más fácil escribir que evitar la sensación de sinsentido que produce no hacerlo. Yo creo que un poco por eso. Siento que cuando no escribo me siento físicamente y anímicamente muy mal. Pero, por supuesto, digamos, esto no es un camino de autoayuda ni psicoanálisis a través de la escritura. Creo que escribo para intentar ponerle algo de orden al interno, dentro de mí, a un mundo que me resulta sumamente difícil de comprender, caótico. Y que solo puedo aprender o comprender un poco mejor cuando lo escribo. Solo entiendo qué quiero pensar acerca de algunas cosas cuando las escribo. Te invito a utilizarlo como disparador. ¿Por qué escribiste este texto? ¿Qué te llevó a escribir este texto? ¿Por qué se te ocurrió este juego con el pan? Mira, me pasa mucho cuando escribo estas columnas para El País. Yo suelo salir a correr. Y ese momento de correr, digamos, es como una especie de momento de extraño trance. De suspender un poco el mundo y solo estar sumergida. En ese momento que es puramente físico, pero también es puramente mental. Como quedo en una especie de, como encerrada dentro de mi cabeza. Y a veces en ese momento aparecen ideas. Puntualmente aparecen muchas soluciones a crónicas que estoy escribiendo y no encuentro, y tengo muchos problemas y no encuentro las soluciones, los finales. Tengo problemas en las transiciones, no sé cómo hacer una descripción. Digo, me pregunto cosas mientras corro. Pero de una manera no tan racional, no tan consciente. Y esta columna se me ocurrió un día en el que salí a correr. Y apareció esa imagen de amasar el pan, muy relacionada con la escritura. Porque además yo amaso pan. Me gusta mucho amasar pan. Me gusta mucho cocinar. Y sentí que la tarea de la escritura, empecé a jugar con ese símil de dos artesanías. Escribir es una artesanía. Y amasar el pan también es una artesanía. Si uno no lo hace de manera, no sé, con una máquina industrial. Industrial, sí. Entonces, con todas las, vi un símil muy claro entre las, entre el hecho incluso de amasar el pan. Porque también el hecho de, uno no escribe para uno, uno no amasa un pan para uno solo. En el hecho de amasar el pan hay algo, hay una especie de entrega. Hay una especie de olvido de uno. Uno hace un trabajo físico que implica estar amasando una masa no siempre liviana. Para comer, nutrirse, pero también para que coma otro. Y las posibilidades ahí son infinitas. Puede ser que al otro tu pan le parezca un asco. Y cuando uno escribe pasa lo mismo. Y vamos a lo procedimental. Puntualmente. Volviste a tu casa, transpirada, elongaste. ¿Y qué hiciste? Agarraste un papel y anotaste la idea madre. No, porque ya es tan fuerte que no es necesario. En este caso, hay columnas o textos que uno recuerda exactamente cómo fue el proceso. En ese caso, llegué a mi casa, no elongué. Yo creo que cuando tenés una idea que te parece que la tenés casi completa, que es nada más tirar de la tanza y sacarla de vos, lo que conviene es no confiar en que eso va a ser así durante los próximos 10 minutos. Si llegar a tu casa y apenas llegás, sentarte en la computadora, que es esta computadora que está aquí, abajo de todo este papelerío. ¿En un Word? En un Word. Sí, yo trabajo en Word. Y anotar, te diría que no la idea, sino casi, en este caso la columna casi, digamos, en su, casi completa. En otros casos es una idea, es una línea. Y después que anoto eso, sí, ahí sí viene el momento como de elongar un poco y, bueno, y ducharse y todo lo que uno hace cuando termina ese ejercicio físico. Cuando pasa esto, yo no dejo que, cuando se me ocurren ideas como esta, que no sé si es buena o mala, digamos, pero que son ideas que no pasan todo el tiempo, que aparezcan de esta forma tan epifánica, si querés. Entonces, el texto empieza a convocarte casi como una especie de, se produce una especie de adicción. Es eso, es un tironeo de adicción. Es algo que te llama y que te da mucho, te diría uno de los momentos lindos de la escritura. Ahí sí hay un goce, hay un disfrute. Cuando sabes exactamente lo que querés decir y cómo lo querés decir y hacia dónde vas, y se trata solo después de ir apretando los tornillitos y decir acá el verbo, a ver, ¿va en presente o va en pasado? ¿Cómo queda ese paso de presente a pasado? En el momento ideal, con la epifanía, se abrieron los cielos, te sentaste y escribiste. Esa es la situación ideal. Pasa poco, lamentablemente. Es lo que te iba a decir. En esos momentos ideales, ¿cuánto tiempo te puede llegar a insumir desde que te sentaste hasta que dijiste, se terminó y lo enviaste? Y en una columna así como esta, que sale de una manera más caudalosa, digamos, más fluida, en el texto en sí, no todo el tiempo, pero escribirlo, montarlo y dejarlo más o menos terminado, unas 5 o 6 horas. 5 a 6 horas. O más, digamos, pero pongamos. Y en la que no te salió tan que se abrieron los cielos. Sí, 5 a 6 horas, pero la dejo en reposo y puedo estar 3 días trabajando en eso, digamos. Después vamos a ir con la post. No, y la que no se abrieron tanto los cielos, puedo estar 5 días trabajando, no las 12 horas de trabajo que hago, pero la cierro y vuelvo, la cierro y vuelvo, la cierro y vuelvo. Muchas veces, digamos, condensar un pensamiento. Las columnas a veces funcionan como pequeños ensayitos. Entonces, como dejarlo a mi criterio, como blindado, cerrado, que no ofrezca flancos débiles o que no tenga argumentaciones maliciosas solo porque quiero decir tal otra y quiero hacer entrar la realidad en el molde de mi argumento porque me piache y no porque está bien argumentado. Esto es difícil porque es muy poco espacio, son 21 líneas. ¿Sentís a veces que es más tortuoso el escribir textos tan acotados que una crónica que vos sabés que tendrás margen para precisar, explayarte, caracterizar, contextualizar? Mira, ahora ya me acostumbré al tamaño del espacio acotado. Por supuesto, hay cosas, yo creo que cuando uno encara algunos temas tiene que medir el tamaño de su ambición. Yo sé que hay cosas, por ejemplo, hace tiempo que estoy intentando escribir una columna sobre Venezuela. Y es un tema muy complicado. Entonces, siento que el espacio corto me queda corto. Entonces, ahí mido un poco, pero también como latinoamericana que ocupa un espacio en un diario como este, a mí sí me interesa dar una visión. Entonces, estoy trabajando de a poco en eso y ver si puedo llegar a algo porque es un tema tan complejo, tan bipolar, podríamos decir. Yo no quiero como caer en esa histeria. Entonces, hay temas que me demoro más tiempo, los dilato. Pero te diría que ya la encontré un poco, para este tipo de columnas más líricas, digamos, es un espacio ideal. Porque si yo escribo esto en 10 páginas, te juro que terminás aburrido. Claro. Terminas harto. Es como comerte un poquito de una tortita de dulce de leche y comerte la torta entera. Times New Roman. Times New Roman siempre tamaño 12. ¿Por qué 12? Es una obcepción. Y el sumo en 100%. Viste, porque hay una dimensión visual del texto. Bueno, en mi caso es Times New Roman 14. Bueno, ¿ves? ¿Por qué no 12? Por el tamaño, justamente. Necesito que quede en un tamaño. Ahora, ¿por qué cuando nosotros te planteamos la idea de objetos, vos trajiste varios? Sí. Estás hablando mucho sobre tu trabajo con la computadora. Ahora, sin embargo, aquí también has traído un grabador y un anotador. ¿Por qué? Y el mouse. El mouse, me imagino, porque vos te debe incomodar. Muchísimo. El de la computadora misma, yo trabajo muy rápido. Escribo rapidísimo, con los 10 dedos y tengo como mucha habilidad. Y soy muy impaciente. Entonces, en el momento de la escritura necesito ir muy específicamente al lugar. Por eso, para mí, el mouse, viajo con el mouse. O sea, cuando me voy de viaje, estúpidamente viajo con mi mouse. Y traje esos otros objetos, primero porque yo no soy nada sin mi grabador de periodista. Que es un grabador, para que ubiquen ustedes, quienes no conocen, es un grabador digital que te permite, como está el cable, lo podés enchufar a la computadora. Se descarga, yo lo tuve. Se descarga, tenés un programa especial donde a su vez lo podés volcar y después con los programas habituales de la computadora lo podés poner, mientras estás con tu board, me imagino, al lado este y podés ir apretando y desgrabando. Yo desgrabo desde el mismo grabador, porque desgrabo muy rápido. Bueno, sí, por supuesto lo descargo, porque además tengo un archivo súper organizado. Mi computadora no es un caos de archivos, digamos, cada medio en el que tiene su carpeta, sube dentro de cada medio, cada carpeta, hay unas mil subcarpetas con cada nota. Después en cada nota hay un archivo de audios, un archivo de fotos, un archivo de archivo, un archivo de desgrabaciones, etcétera. Y el grabador, yo desgrabo muy rápido y me permite, el programa de la computadora es mucho menos asertivo que el programa del grabador mismo para desgrabar. Puedes retroceder, adelantar. ¿Ideas propias o es más para entrevistas? Si grabo... ¿Ideas propias? Es decir, por ejemplo, vas caminando por la calle, no tenés tiempo para anotar y te grabas a vos misma o es grabar y solo utilizás para grabar entrevistas. Lo uso para las dos cosas. Yo, la verdad, es que esas libretas, que son unas libretas muy clásicas, de una marca muy clásica y muy de almacenero, digamos. ¿Siempre las mismas? Sí, trato de que sean siempre las mismas, pero últimamente las uso menos, entonces utilizo cualquier tipo de... ¿Viste las libretas que te regalan las editoriales? O vas a una feria y te regalan el blog de la feria del Libro de Lima. Yo digo, uso cualquier cosa. Y lapiceras de hotel. Soy súper poco fetichista con las lapiceras. Tengo lapiceras de todos los hoteles de... Ahora, sin embargo, no voy a tocar, obviamente, pero hay dos o tres papelitos amarillos, los post-its. Sí. ¿Por qué? Porque en algunos casos, en esos lugares, en el proceso ya de escritura final, yo siempre vuelvo sobre todo el material que tengo desgrabado, que a veces son, no sé, mil páginas. Depende. Digo, si es un libro pueden ser mil páginas, como es... Ahora estoy escribiendo uno y tengo mil páginas. Time out. Minuto. Nosotros una vez tomamos un té, voy a revelar y un café. Revelemos nuestro hito en otro fer. Y hay algo que yo no podía creer, que era que vos, por ejemplo, para escribir, cuando estamos hablando de una crónica sesuda, o algo que vos ya estás esbozando, que será un libro, volcás y desgrabás absolutamente todo en un documento madre. Eso implica todas las entrevistas de principio a fin. Más, todas tus anotaciones las volcás también. Es decir, que te queda todo en un documento madre, y ahí entonces voy, a lo que sea eventualmente un libro, ese documento madre, si vos lo tuvieras en un Word tamaño Times New Roman 12 y lo imprimís, son... Mil páginas. Mil páginas. Bueno, este es mil páginas. Ha habido más cortitos, digamos. Las desgrabaciones en sí de este en particular son 600 páginas. Y el material de archivo extra son 400 más unos cuantos libros. Y aún así, aunque desgrabás, te marcás en tus agendas para que si específicamente tuvieras que repasar el qué en la manuscrito. Esas marcas en particular son, cuando termino de escribir todo, y ya estoy como en un estado casi avanzado, casi te diría de ponerle el punto final, yo reviso todo el material, que no todo, digamos, no es que vuelva a leer las mil páginas, pero sí reviso, como ya tengo tan domado todo ese material, ya tengo identificados los espacios en los que hay información que me ha resultado relevante, reviso todo en plan de ver si no se me escapó algo, si no hay algo que haya dejado en el arcón sin... para, digamos, información que ahora, en el marco final de la nota o del libro en sí, no puede resignificarse y tener otro sentido. Y entonces, en algunos casos, como es un material sumamente inmanejable, tanto en las libretas como en las páginas impresas, marco con estos papelitos amarillos o verdes o lo que sea, lugares a los que quiero volver para ver si es pertinente, o sea, introducir esas escenas o pequeños diálogos, que a veces son diálogos y esto tiene que ver con por qué desgrabo todo. Yo tomo muchas notas, como decís en la grabadora, y por eso uso menos las libretas, ¿no? Voy caminando por la calle, bajo de ver un entrevistado, y quiero recordar un gesto particular que hizo el entrevistado en determinado momento al decirme tal cosa, o la forma en que me miró a los ojos, o un ruido que escuché, que eso quizás no se graba en la grabadora. Y todo esto lo desgrabo por completo, digamos. Y a veces lo que termino haciendo al revisar todo esto es encontrar que un pequeño diálogo al que no le presté atención en su momento, un hola cómo te va, pasa, te hice una tarta de manzanas que preparó mi mamá, o qué sé. ¿Me sirve de conector, de transición, a veces climática, a veces revelando un costado del entrevistado, qué sé yo, más cotidiano, al que en su momento no preste atención? Y, digamos, puedo tomar ese espacio y sin, por supuesto, falsear ni el momento en el que fue dicho, ni la circunstancia, ni nada, utilizar para construir una circunstancia narrativa más rica de la que tengo. ¿Hay alguna figura, persona, personaje, como lo quieras definir vos, que vos quisieras abordar, y que vos naturalmente por tu trabajo necesitás que te abran la puerta? ¿Podrías hacerlo como la famosa, aquella crónica sobre The Squire, sobre Frank Sinatra, que nunca hablaron con Frank Sinatra? Sí, la guitarra es. Pero en tu caso, vos tratás de... ¿Hay alguna de esas figuras que vos dijiste me quedó pendiente? ¿Me queda pendiente? No lo pienso en esos términos, pero sí me gustaría tener acceso a algunas figuras que están... Vos sabés que el acceso en estos textos que uno encara es todo, digamos, porque no hay tantos talentosos como Gay Talés que puedan hacer un texto en torno a un grande como Frank Sinatra sin hablar con Frank Sinatra. Y que le salga. Y que te salga bien. Yo no tengo ese talento. Para sentir que tengo derecho a escribir sobre alguien necesito hablar mucho rato, necesito verlo muchísimas veces, mirarlo a los ojos, verlo en distintas circunstancias. Si no ir a un texto sin todo eso me da mucha inseguridad, me hace sentir muy, no sé, como arbitraria a la hora de escribir. Y no es bueno eso. Digo, a mí me gusta, la escritura es el lugar de la libertad más salvaje y la escritura periodística tiene unos límites claros, que es que no puedes traspasar los límites de la materia real, digamos. Y entonces a mí eso de no ver a la gente me pone en un borde medio, para mí, complicado. Todo lo que tiene que ver con historias relacionadas con gente con mucho poder, a mí me interesa mucho. Pero son personas de muy difícil acceso. Te hablo de mandatarios, te hablo de empresarios, que son los que terminan definiendo un poco, bueno, los destinos mínimos de muchos de nosotros. No te podría decir una persona en particular, qué sé yo, pero sí que es un mundo que me interesa mucho como periodista. Me parece que es un mundo muy inaccesible y, si querés, tan marginal como otros mundos que creemos que son evidentemente marginales y que todos acordamos que lo son, digamos. ¿Cuál es la parte que más disfrutás y si hay alguna parte de la escritura, del proceso de la escritura que decís, la verdad me tiene harta, uy, tengo que ponerme a, por ejemplo, a editar por quincuagésima vez? Mira, el vencer la inercia del estado de no escritura y entrar en estado de escritura, eso es lo más difícil de todo. Es decir, hoy empiezo con una crónica, con una columna, cuando no te sale algo, cuando, aunque tengas la mano aceitada, no siempre estás escribiendo en un estado de entrega, de conexión con la escritura. Entonces vencer ese estado, te diría, como de pensamiento medio achaparrado, adormecido, es difícil, es difícil. En esos casos te obligás a sentarte, te obligás a sentarte, decir, vamos. Me obligo, me obligo porque... ¿Y qué haces? ¿Te quedás así? No, trato de producir algún estado que tenga que, no sé, trato de, primero, si se trata de una columna, por ejemplo, si no tengo nada, suponte, tan lírico como esto, es muy difícil forzar una cosa como esta que acabamos de leer. Trato de ver un poco qué es lo que está pasando y qué me interesa decir acerca de algo más coyuntural, digamos. Que también es difícil porque está todo muy repasado, entonces también hay que ver si uno va a escribir sobre eso, qué puede aportar, qué mirada nueva puede aportar sobre eso. Hay otras veces que hay temas que me convocan necesariamente. Mataron a tres colegas de un equipo periodístico ecuatoriano en la frontera con Colombia. Digo, bueno, o sea, perdón, yo no puedo escribir de otra cosa que no sea eso. Pero generalmente cuando... Yo me obligo mucho, yo me tengo muy cortita. No me dejo, no soy laxa conmigo misma. Me martirizo un poco. Bueno, en términos de eso, hay una definición tuya que vos decís que vos cuando venís, cuando estás afuera, bomba, bomba, bomba. Cuando estás aquí en la Ciudad de Buenos Aires, es una vida monacal. Sí. Esa fue la expresión que utilizaste, monacal. Te sentás, horarios y empezás. Sí, 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 suponte, si hay un día en el que tengo una obligación fuera de mi casa, sé que es un día que no voy a poder escribir, salvo que ya haya comenzado algo, esté eso comenzado y yo pueda llegar a mi casa y seguir con esa inercia del empujón que ya viene, digamos. Pero el momento más desagradable de la escritura es ese momento en el que, si se trata de un texto largo, digamos, es el momento, son los días, o quizás, si se trata de una crónica larga, generalmente son cinco o seis días, en los que estás luchando por seleccionar la información, por entender qué es lo que querés escribir. Esa primera versión deforme, tremenda, que excede diez veces lo que realmente podés publicar en una revista o en un diario, que significa tomar todo tu papeleo y volcar de eso a un documento que por más deforme que sea, es necesario porque es la primera explicación que vos vas a tener de qué es lo que, por dónde, cuáles son los ejes de tu historia, ese momento es terrible y es terrible tener que deambular por la casa insultando en voz alta, diciendo esto es un horror, preferiría dedicarme a cualquier otra cosa menos a esto, para qué lo hago, no sé qué. Y es un momento que se repite y que uno lo olvida y cada vez que se repite parece que es la primera vez que a uno le pasa. Uno debería tener una especie de bitácora de desastre que significa eso. Leila, te voy a obligar a vos a hacerte la pregunta, que es, ¿hay algo que no te pregunté sobre esto y debería haberte preguntado y que va en línea de explicar a Leila escribiendo? Bueno, qué difícil contestar eso, no sé, yo creo que me interesa sobre todo esto que estás preguntando porque yo creo que lo único a lo que uno puede aferrarse en el terreno de la escritura es a un método y creo que uno, que todo esto que hemos estado hablando tiene que ver con eso, con el método, que es en el medio del caos y de la tormenta, de la incertidumbre, el único madero al que uno puede aferrarse y decir, si salió 400 veces va a salir 401, aunque confianza en el método sería, ¿no? Y en cuanto a preguntarme, bueno, yo creo que las preguntas que me hiciste son estupendas y quizás algunas preguntas más impublicables no tendrían respuestas muy publicables. Hay que amasar el pan. Hay que amasar el pan. Y en esa amasada del pan, que quede claro que todos hemos metido, metemos y meteremos la pata alguna vez. Doña Leila Guerrero, ha sido un placer entrevistarla. El mío, caballero. Un gusto, Hugo, gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos y será hasta la próxima. Chau. Chau.